eso nunca debe ser supera tu vas a secretar a la gente que tu no lo has superado pero nada hay que irte a la palante tu sabes eso es difícil pero hay que irte a la palante y tratar de hacer cosas buenas y nunca hacer lo mal ¡Rochit! 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 ¡Roch